Música Ellos fueron creados por el Valar Auli, a partir de un metal desconocido y muy resistente sacado de la tierra. Son más bajos de estatura que los hombres, son muy corpulentos y tanto hombres como mujeres de su especie son barbados. Así son los enanos. ¿Quién nos recuerda? A Philly, Killy, Oin, Dualin, Gloin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Nori, Ori y por supuesto, Thorin Escudo de Roble. Si damos un vistazo al libro del Hobbit, podemos ver muy bien que los enanos son guerreros por naturaleza. Son duros, resistentes, tercos y nunca huirían de una pelea. Su carácter es algo agresivo y no se llevan muy bien con los elfos, pues en tiempos muy antiguos los elfos los cazaban y les cortaban las barbas. Pues los elfos pensaban que eran animales de dos piernas. El perder la barba era motivo de la mayor vergüenza y ofensa para los enanos. Estos seres creados por Aule son feroces combatientes y tienen una habilidad legendaria con las armas. Prefieren los martillos y las hachas de guerra antes que las espadas y los arcos. Aunque en una lucha no dudan en usar cualquier arma si la ocasión lo requiere. La relación entre hombres y enanos era más amistosa, llegando a ver ciudades de hombres muy cercanas a reinos de enanos, como la ciudad de Valle o Esgarot, en donde ambas razas solían tener mucha y muy buena interacción. Quizás por esta razón, muchos seguidores de las películas se preguntan. ¿Dónde estaban los enanos mientras se libraban las batallas entre el reino de Rohan y los Uruk-hai de Saruman? ¿O qué hay de la batalla en Minas Tirith? ¿Por qué los enanos no ayudaron a esos reinos, sabiendo que los hombres estaban siendo atacados por una de las razas más malvadas y salvajes de la Tierra Media? Bueno, en este video veremos qué fue lo que pasó con los enanos durante la Guerra del Anillo. Si recordamos, la intención de Sauron era gobernar una vez más la Tierra Media, por lo que no solo atacó un punto a la vez. De hecho, durante la batalla de Minas Tirith, una hueste de hombres del este, que formaban parte de las fuerzas de Sauron, cruzaron el río Karnen, obligando al rey Brandt a retroceder hasta el valle. El 15 de marzo del año 3019 de la Tercera Edad, comenzó la Batalla del Valle, en la cual los hombres recibieron la ayuda de los enanos de Erebur, librándose una gran batalla al pie de las montañas. Tres días duró el conflicto armado. El rey Brandt murió el 17 de marzo del 3019. Se cuenta que Dane permaneció junto a su cuerpo, blandiendo su hacha hasta que cayó en combate. Aunque los orientales ganaron la batalla, no pudieron tomar la montaña solitaria, pues los hombres y enanos se habían refugiado allí, y por varios días resistieron. Cuando la noticia de que Sauron había sido completamente destruido, los orientales perdieron la moral. En ese momento, Thorin III, Yelmo de Piedra, y Bardo II salieron con su ejército y expulsaron a los orientales de sus tierras. Así fue como Bardo II, hijo del rey Brandt, se convirtió en rey de valle, y del mismo modo, Thorin III, Yelmo de Piedra, hijo de Dane, se convirtió en el rey bajo la montaña. Es por eso que los enanos no tuvieron que ir a la guerra, pues la guerra llegó hasta sus tierras. Antes de despedirme, quisiera mandar unos afectuosos saludos a Jonah, Agustín Muñoz, Wolf Mir, hay un lobo entre nosotros, Majo Balderas, y a René Torres Vega. Muchas gracias por sus ánimos, amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.